Así es, mi bellita. Justamente estamos con Verónica Rivera. Ella es nuestra terapeuta holística que nos acompaña en este día de inicio de año laboral de este 2023. Y por eso es importante saber qué podemos hacer nosotros como ritual para sacarle partido a este año. Verónica, bienvenida a Enciende Tus Mañanas. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Dani. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir esta psicomagia que nos traen los primeros cinco días del año. Ok, es súper importante los primeros cinco días. Porque aquí podemos hacernos rituales de florecimiento, hacer una botella del éxito que vamos a hacer hoy. Podemos hacer muchas cosas que en nuestro cuerpo se impregne, que estamos atrayendo la abundancia, que es salud, dinero y amor dentro de todo. Que es lo que básicamente todo el mundo quiere. Sí. El resumen de todo. El resumen de todo. Ok, ¿qué vamos a poner en esta botellita? Esta botella podemos hacerla de la siguiente manera. Vamos a coger ramas de canela. ¿Sabes que la canela es muy buena? Sí. Para atraer. Ajá. Podemos usarla también para atraer, además de usarla en la cocina, podemos ponerle unas gotitas o la canela en polvo en la crema de cuerpo. Ok. Le pones tu crema, tu fresco de crema, le pones las gotas de canela, de esencia de canela o el polvo de canela, le mueves y todos los días te pones y tú estás inconscientemente atrayendo, atrayendo y atrayendo. Es una cosa muy importante. De hecho, déjame decirte que es mi especie favorita. O sea, todo lo que es de canela es mi especie favorita, tanto en comida como en fragancias para la casa, porque siento como que da esa calidez, ¿no? Como que es lindo, como que sientes hogar, como que sientes esa paz. Es dulce, exacto. Atraes a los ángeles, atraes a toda la energía sutil que viene de tu cuerpo y te mejora. Me gusta. ¿Qué más le vamos a poner? Listo, le vamos a poner hojas de laurel. Ok. Tres hojas de laurel secos, sí, porque como lo vamos a tener todo el año, es mejor tenerlo seco. En las hojas de laurel vamos a ponerles el deseo que necesitamos. Ok, lo escribimos. El trabajo, el dinero, podemos poner una cantidad exacta en cada hoja de laurel. Perfecto. Ya, le ponemos hojas de albahaca también. La albahaca atrae y le ponemos también unas ramitas de romero que es para el éxito. Ok. Y siete clavos de olor, que es importante, porque son siete los ángeles, los arcángeles. Claro que sí. Entonces, por eso los vamos a poner dentro de nuestra botella. Hay algo importante. Cuando veamos hacer nuestra botella, necesitamos que estén todos los ingredientes a la mano. Ok. Para que no nos desconcentremos y la energía esté lista para encapsularla en esto. Como hacen los chefs, primero tienen todo listo el mise en place y después haces todo listo la botella. Vamos a poner un billete, mira. Pero el billete, como la vez anterior les dije, tiene que estar envuelto hacia nosotros. Ok. Porque estamos atrayendo, entonces todo lo bueno viene hacia nosotros. Ok. Si lo hacemos para afuera, estamos enviando que no está bien. Entonces, le traemos hacia nosotros. De cualquier denominación. De cualquier denominación. También tendría aquí y les envolvemos con una cinta roja o un hilo rojo. Este es un billete dorado. Aquí está. Sí, es hermoso. Sí, que está aquí y que nos ayuda a traer. Todo lo dorado nos trae abundancia. Total. Total. Entonces, le ponemos nuestro billete. Podemos poner una piedra pirita. No sé si la ven en la cámara. ¿Dónde la conseguimos? En el mercado artesanal, en los lugares donde vienen piedras. Ok. Esta nos atrae el dinero. Perfecto. Como vemos, esta botella tenemos granos, tenemos arroz, tenemos maíz. Para que no falte nunca la comida. Nunca falte la comida. En nuestra casa hay algo importante. Que nunca el salero esté vacío. Eso sí. Eso me enseñó mi abuelita y yo. Es ley para mí. Ya veo que se me está acabando la sal. Voy y compro rápido antes de que quede sin nada. Sí. Porque la sal está relacionada con la salud. Correcto. Y el azúcar, que tampoco nunca esté vacío. Porque el azúcar es el dulce de la vida. El amor, la armonía. Ay, sí, yo tomo este. ¿Qué hago en ese caso? El frasco que esté lleno, por favor. Todo lo que relaciona. Tienes uno solo para el azúcar, para que represente, ¿no? Claro, claro, que si lo puedo tener ahí, eternamente. Eternamente. Que nunca uso. Muy bien. Otra cosa que también nunca nos falta, el arroz. El recipiente que tenemos, el arroz. Que esté lleno, porque esa es la abundancia. Y la abundancia en todo el sentido. Perfecto. Entonces, aquí le podemos poner todos estos ingredientes. Perfecto. Cerramos nuestra... Y el éxito está en hacer, como decía la psicomagia, hacerlo nosotros mismos programamos. Amarle, ponerle la intención. Decir que a través de esta botella nosotros intencionamos que venga la salud, el éxito, el dinero, todo lo que necesitamos para nosotros y para los demás. Sí, me encanta. Y ¿sabes por qué me encanta? Porque cuando los seres humanos, muchos somos muy visuales, otros son más de sentir, ¿verdad? O sea, dependiendo del canal. Pero yo siento que cuando haces esto, como tú bien lo decías, te programas para y como que pones esa intención. Que igual, si lo decretaras, funcionaría. Pero cuando lo ves, te recuerda todo el tiempo que estás atrayendo eso bonito a tu vida y pusiste esa energía linda allí para el año. Entonces, funciona mucho más. Funciona porque además somos latinos. A nosotros nos gusta ver. Exacto. Nosotros vivimos y sentimos al hacer esto que somos latinos. Exacto. Entonces, si lo hacemos esto y lo ponemos en la puerta de nuestra casa, cerca de la puerta, cada que entramos y salimos, lo estás viendo y le estás diciendo, yo voy por esa, esa es mío. Perfecto. Y vamos. Le podemos poner además una lista de deseos. Ah, lindo. Y igual lo enrollamos hacia nosotros. Lo enrollamos hacia nosotros y lo metemos y tú vas y dices, ah, ese deseo que está ahí se lo cumplo hoy. Me encanta, me encanta, me encanta, mis chicos. Así que ya saben ustedes, para quienes andaban medio deprimidos, para quienes el año pasado todavía fue un año así medio duro y difícil, este año decrételo, hágalo, pero hágalo ahorita, ¿no? Ay, la idea sí, sí lo va a hacer. Tome acción, de verdad que es súper fácil, todos los ingredientes y todo es súper fácil de hacerlo y lo bonito es que usted va a decretar y créame que hace la gran diferencia. Cuando finalizas ya, este siguiente año, dices, logré cumplir tantas cosas que me propuse. Si quisiéramos activar el tema también de viajes, ¿qué podemos hacer allí? Hacer un avioncito pequeño de papel y le metemos el avión. Lo decretas. Lo decretas y le pones en el avión la línea aérea y el lugar donde tú quieres ir. Exacto, porque tiene que tener, la meta tiene que tener especificaciones justamente de lo que quieran, ¿no? Entonces, también sabes que es bueno, una campana. Perfecto, yo tengo acá un chef que se ha pillado campana, ¿me sirve o no me sirve? Te sirve, esta campana te sirve para activar toda tu casa. Entonces, en estos cinco primeros días, tú suenas toda la campana para activar la casa. ¿Hay una hora específica a la que lo deba hacer o no importa la hora? No importa, porque estás activando todas las energías y entonces lo importante es pasarte por toda tu casa. Me encanta, mis chicos. Ahí está entonces el ritual para el éxito de este año en todas las áreas de nuestra vida, que es importante, todo lo que queremos siempre, salud, dinero y amor. Y cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales para todos esos tips que siempre traes. Bueno, en redes sociales me encuentran como Centro de Terapias Alternativas, OMRA. 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 Sí, estamos a las órdenes. Mi contacto es 0991-570-680. Tenemos rituales y tenemos muchísimas terapias más que les ayudará. Me encanta, muchísimas gracias de verdad por habernos compartido esto. Y bueno, yo voy a hacer el mío, ese no me sirve, ¿verdad? Porque lo tengo que hacer desde mi intención. Así que usted haga el suyo. Tenemos dos días más para que se lo pueda cumplir hasta el 5 de enero. Así que póngase pilas para hacerlo. Mi Felipe, ¿aprendió? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!